hola que hay que tal espero que estéis todos y todas muy bien desde el último vídeo y nada pues hoy otro nuevo vídeo ya os dije en el anterior vídeo que tenía para hacer dos trabajillos en unos arces y bueno tengo aquí este arce que como veis pues está un poco de esparramanillo pero ya os dije que bueno pues estaba rotando mucho por las puntas tenía yemas por aquí tiene yemas muchas yemas ahora acercaré la cámara para que la veáis y entonces pues hay que cortar por aquí quería dejar tirar para que fueran engrosando pero voy a cortar para que empiecen a brotar todas estas yemas de ahí porque lo que interesa es que vaya ramificando más cerca del tronco luego por dejar de tirar otras ramas para que vaya engordando esa vale entonces lo primero que voy a hacer es desanambrar cortar alambre porque este arce como veis está acumulado y le voy a quitar ya el alambre que ya es pura también espero no cargarme en una rama porque ya tengo experiencia de cargarme en algunas ramas no en este arce pero si en otro voy a acercar la cámara ya os voy enseñando las yemitas y todo eso vale y ahora ya lo iré vale yo creo que así más o menos se ve vale voy a retirar el taburete y ya ahora que veis bueno en cuanto le quita el alambre lo vais a ver bien 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 por lo que lo voy a retirar lo antes posible para que lo podáis ir viendo mirar me voy a retirar veis brotes que tiene aquí más brotes que tiene aquí y así sigo hasta aquí vale entonces por eso te lo voy a cortar por aquí te lo voy a cortar voy a cortar por aquí ya que con estas tijeras se supone que debe de cortar voy a ir quitando más alambre bueno, lo que voy a hacer es que corto y cuando quite el alambre vuelvo, ¿vale? que si no es un poco rollo pues ya le he quitado, tenía poco alambre la verdad, alambre de dos o tres ramas pero bueno, quería quitárselo para que vierais voy a acercar aún más a la cámara vale y aquí podéis ver pues todos los brotes todas las tierras que tiene que no estaban brotando porque toda la fuerza pues se iba para para la punta de las ramas entonces lo que voy a hacerle incluso vale, por aquí ya no va a crecer más entonces ya irá ramificando y brotando si no, luego recortaré un pelín más pero es que tampoco quiero cortarle más a esta rama de largo ¿vale? esta rama de aquí sale para detrás para atrás sí que le voy a cortar porque no hace falta que sea tan larga a ver, ahora ¿veis? se ha subido la rama quitarle el alambre porque no es que debería haber estado más tiempo vamos a ver con los arces tenéis que tener mucho cuidado con el alambre porque si se clava le va a hacer las heridas a clavarse y tarda mucho tarda mucho en el arce en en curar eso entonces pues pues tenéis que tener mucho cuidado este le alambre varias ramas este árbol por supuesto lo toca laburar bastante más mirad fijaros pero bueno esto no me vale lo que me interesa lo mismo de siempre lo vemos a lo mismo de siempre que no vaya ramificando más entonces a ver esta es la que va por aquí esta va por aquí vamos a cortar por aquí esta vamos a cortar por aquí por aquí esta por aquí que no sé ni siquiera si lo veis no lo veis bien pero son que salen muy para arriba que las tiltamos rápido bien y esto por aquí esto de aquí por aquí vamos a quitar un poquito de fuerza de arriba también porque como sabéis toda la fuerza los árboles van para arriba y se olvidan un poquito de 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 la parte de abajo entonces con esto vamos a ayudar a ver ahora a que redistribuya un poquito más la fuerza y a que vaya ramificando también por supuesto aquí nos ha quedado una super larga que la vamos a cortar por aquí y es más esta que va a ser una trasera que tiene problemas con los brotes tiene ahí muchas yemas se la vamos a quitar a ver se ha quedado enganchada ahora igual que esto que se ha quedado enganchado vale para que lo vaya ramificando un poquillo más como veis de aquí de esta parte de aquí ha ahorrado mucho más esta rama hay que bajarla era una de las que estaban alambradas y aquí hace una cosa pues muy fea muy fea porque en cuanto bajemos esta rama para acá creo que lo veis aquí va a quedar esto así poquito a poco se lo iré bajando porque hace muy feo toda la curva esta aquí lo suyo es que se haga un poco así aunque esta también lo hace un pelín pero no es tanto como esta por ejemplo y estos brotecillos por aquí pues no nos van a valer para nada porque el árbol va a ser a partir de esta alrededor de aquí pues bueno se la puedo dejar para ver si tira y aquí la otra nada más bueno lo voy a dejar siempre hay tiempo para cortar y nada esto es alambrar y de aquí ya esperar a que vaya que vaya brotando porque va a brotar hay que toda fuerza por aquí y ver más aquí le voy a quitar más acordaros también los arceps porque le traen mucho la sal y la cortar vale entonces procurar siempre pues dejarle a ver si lo veis no sé si lo veis a ver procurar siempre dejarle un trozo así de donde cortéis porque luego recula si cortáis por aquí más abajo esto lo va a secar ¿vale? entonces procurar siempre también tener eso en cuenta con los con los arces ¿vale? y bueno y poco más necesita un buen alambrado y ya empezar a diseñarlo pues como como va a quedar ¿vale? ya hay que ir haciéndole ya otras cosillas esto de aquí pues tampoco le va a valer porque tiene esta aquí a sacarle la otra rama de aquí o una segunda rama de aquí se lo voy a quitar ah espérate vale se lo voy a dejar porque aquí tiene unas ¿veis? tiene aquí unos cortes ¿vale? entonces la voy a dejar tirada porque así es que esto va a cicatrizar antes ¿eh? entonces se lo voy a dejar que vaya tirada que tiene por ahí que vaya creciendo la rama esa y cuando esté eso más el corte ese mejor pues ya quitaremos la rama ¿vale? y es así ¿no? enfrente ya sí así esta es una de las ramas y la otra y la bajaremos y ya está y con esto pues termino otro otro vídeo y ya el siguiente será el del arce que está bueno increíble como está no sé ni por dónde empezar a meter el de marrones o pedir otro pero bueno y nada pues hasta el próximo vídeo si os ha gustado ya sabéis like si no dislike y si os apetece suscribiros al canal pues bienvenidos a este humilde canal que comparto con todos vosotros pues bueno por lo poco que sé de los de los conseils de esta maravillosa ficción porque yo como voy a decir muchas veces soy un simple aficionado con vosotros que me gusta compartir pues bueno por lo que hago mis saludillos y ya está y nada lo dicho hasta el próximo vídeo